Patrón, ya está listo lo que usted me encargó. ¡Mijo! ¡Ey! Como ya regresaste, pues se me ocurrió organizar una carrera como le hacíamos antes. ¿Qué le entra? A ver, yo nunca digo que no a una carrera. ¿Listo para perder o qué? ¿Quieres venir, mi amor? No, 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 eso es algo de ustedes. Bueno. Disfruta. ¡Hachis, achis! ¡Véngase pa! ¿O qué? ¡Venga, amigo! ¡Ah, pañito! ¿Y saben lo que te espera? Me encanta verlos de nuevo así, unidos, disfrutando hacer cosas juntos. De esta almohada tengo el alma por todo lo que la vida... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Me ganaste! Estoy fuera de forma, pero no tardo en ponerme al parejo, ya verás, ¿eh? No te emociones. Pues ya que andas por acá, tienes que practicar todos los días, mijo. Oye, ¿vas a correr las carreras ahí, San Sebastián? Por supuesto. Es una de mis carreras favoritas. Nada más te digo una cosa, Fernanda tiene que correr por el primor. No, papá, no creo. Seguramente lo va a hacer por el nuevo amanecer. Bueno, pues eso estará por verse. Yo la voy a convencer, ya lo verás. Ah, hoy. Con permiso. Ay, pero señora, por favor, deje eso. No, hombre, lo hago con gusto. No pasa nada. Sí, pero mi nieta y yo estamos para servir a los patrones. No, bueno, pero... Su patrona es la señora Leticia, yo no. Así que no se preocupe por mí, señora Pachita, no pasa nada. Sí. Y al rato, a la que van a regañar por no atender a la esposa de mi niño, de Sammy. ¿Desde cuándo conoce, Rafa? Uy. Desde que nació. Y ve una cosita así. Rosadita. ¡Chillón! Ay, ve qué bonito que estaba. Así que lo conoce súper bien. Pues de última no tanto. Pero antes, señora. Siempre adivinaba lo que quería comer porque lloraba. Mi papá era igualito conmigo. Por eso, desde que se murió, yo siento un hueco enorme en el corazón. ¿Sabe quién lo ha sustituido muy bien? Luis. El papá de Piero. No, no, no. No me hagas las caras, Pachita. Luis es una de las mejores personas que conozco. Y me ha ayudado mucho, mucho, mucho. Y podría decirle que literalmente me salvó la vida. Puede ser el seren. Pero no es de Dios vivir así. Con todas esas mujeres. Bueno, pero yo le puedo explicar cómo están las cosas. No, 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 no. Ya me lo dijo él. Pero por más que pienso y pienso y pienso, nomás no me cuadra. Bueno, yo se lo dije a él. Mientras no componga su vida, el Piero se olvida de mi nieta. Oye, mijo, te tengo que felicitar, ¿eh? ¿Eh? Fuiste muy hábil para negociar con tu madre. Ah. ¿Y la voy a pagar y va a salir ganando? Oye, nada más que sí me gustaría que la siguiente vez que necesites algo, pues me lo pidas a mí, mijo. Y de verdad te lo digo. Yo me siento, no sé, con... Pues con mucha pena, ¿no? Porque no hubiera querido que nuestro pleito llegara tan lejos. Sí, lo sé, pa. Yo también siento que nos pasamos. En alguno de los dos se dio que haber la prudencia, pero... Con eso de que somos iguales, pues no, ¿verdad? Ustedes, somos trascanos, mecha corta y orgullosos. Véngase pa' acá, mijo. Te quiero, mijo. No hay nadie en el mundo que pueda tener tu lugar aquí, mira. Oiga, patrón. Patrón, nos llevamos ya al marajá. ¿Sí? Me le dices a Rigo que me lo deje chulo de bonito, así como para competir. ¿Eh? ¿Vas a vender qué eso soy? Es que, si no me acompaña Clara, la verdad, ni ganas me dan. A mí lo que me gusta son las competencias a caballo. Pues sí. Además que vas a necesitar un patrocinador para que te ayude. Si no, aquí te voy a tener otro año más. Ni digas. Lo malo es que ya no puedo practicar porque Fernando se llevó a la centella. Me dijo que iba a pensar que convenía más si dejarla o llevarla pa'l primor. Pues, ojalá se decida dejarla. Ahí vienen las fiestas de San Sebastián y yo quiero competir. Pues solo si alguien te ayuda con la lana. Y tú eres re buena. Pero el chiste es que te vea la gente que recluta los jinetes. Eso es lo que más quiero en la vida. La oportunidad de demostrar lo que puedo hacer montando un buen caballo. Bueno, ya bájate de tu nube. Está bonita tu película de superación, pero todavía nos falta recoger las zanahorias. Así que órale. No nos vayas a regañar a la juancha. ¿Tú crees que el Rafa y Fernando me prestarían un caballo de su amor? ¿Cómo crees? ¿No te quedó claro que todo lo del primor del señor Octavio? El Rafa no le quiere aceptar nada. ¡Qué tonto! Yo con tal de ser millonaria dejaría mi orgullo a un lado. Con razón nunca me hiciste caso. Nomás quieres encontrarte quien te facilite la vida. Y verás a aprender de las mujeres de esta casa bien chambeadoras. O de la señora Miriam. O de Rosalina. Bueno, el único defecto de Rosalina es que está viviendo ahí con don Luis. Esperanzada nada. Pues sí, pero si ella lo quiere, no hay nada que hacer. A mí me gustaría que una muchacha sí me quisiera. Para tener mi propia familia. Uy, ¿quién es ahora el que está soñando? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estas me las consiguió Carmelo. Él se encarga de ellas cuando yo no estoy. ¿En serio? Pensó que nada más trabajaba con tu esposo. Ah, se ve muy rudo, pero tiene un lado muy tranquilo. Nos entendemos porque los dos nos encantan las flores. ¿Cómo les fue? Ah, ganó mi papá. Se aprovecha porque ando fuera de forma, ¿verdad? Hizo su mejor esfuerzo, pero pues no fue suficiente. Bueno, pues usted tenía ventaja, Marajá es su caballo. Y yo no creo que exista otro caballo como Marajá. Pues según sé, le ganaste a mi hijo cuando montó Marajá. Y tú no tienes un pura sangre. Sí, así es. Pero la carrera que yo recuerdo fue cuando Rafa, muy valiente y caballeroso, se detuvo para ayudarme cuando mi yegua casi me tira. Si no fuera por ti, mi amor, no la cuento. ¡César, César! Ven, ven. ¿Qué se le ofrece, señora? Prueba esto porque quiero ver cómo me he quedado. A ver. Creo que le hace falta un toquecito de mostaza, ¿eh? ¡César! Créete las botanas de la bodega, por favor. Permiso. A ver. Déjame probar a mí. Este aderezo está perfecto. Cómo se ve que a tu amigo César le falta mucho para dar. Y a ti lo que te sobra es ser condescendiente. ¡César, César! Le voy a pedir a Candela que se vaya de la casa por tu bien y la de Piero. Ya si no tienen que irse ninguno de los dos. ¿Qué? ¿No era eso lo que querías, Miriam? Por mí está bien que se vayan. Pero que yo no me llegue a enterar que me usaste amigo a Piero para echarlas, ¿eh? Porque ahí sí me vas a conocer. ¡Ay! ¿Quiero hacer lo correcto y me sales con esto? A ver, ¿y qué quieres? ¿Que te ponga una estrellita en la frente por haber hecho lo que tendrías que haber hecho hace 20 años? ¿Qué? Mejor pásame la mostaza. Solo trataba de alegrarte el día. ¡Y no soy condescendiente! A esto le falta muchísima sal. ¿Será porque este aderezo no lleva sal? ¡Uy, perdón! ¡Perdóname! Ahorita te mando a César el de los aderezos. Para que te dé el visto bueno con su lengua. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Me refiero a su paladar y otra cosa. Buenas, señor Fernanda. Hola, buenas. ¡Súper, Fernanda! ¡Perdón! Señora Fernanda. Me la andaba buscando. ¿Qué es de la frase? No, a mí nada. No, el patrón me dijo que la mandara a llamar. No, 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 no. No. A ver, espéreme, voy yo... Voy, voy por Rafael. No. No, señora. Me dijo que nomás usted. Antonio, soy un pervertido. No. Solo Dios sabe lo que yo he aguantado. Pero no se lo voy a dejar tan fácil si se quiere deshacer de mí. Pero yo sigo pensando que no es conveniente que Fernanda vive en la hacienda. ¿Por qué dices eso, Carmelo? Cuidar el pueblo, depositar el cheque y comprar algunas cosas para empezar a transformar tu rancho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.